Como ven en el título del video, hoy día vamos a hablar de algo que nunca mencioné en mi canal a pesar de que es una característica que socialmente llama mucho la atención sobre todo en mi día a día que es mi cabello largo, para ello que soy un hombre y bueno, ayer había estado viendo algunos videos, se me cruzaron algunos videos de una persona de personas que eran hombres con cabello largo que hablan sobre sus experiencias y yo me pregunté y dije, ¿por qué no hago videos de este tema? Total, al fin, mi caso es muy similar, ¿no? Y bueno, me di cuenta pues de que para mí el haber tenido el cabello largo era algo tan natural que nunca lo había considerado como una temática del canal, pero veo que sí lo es, evidentemente lo es no son muchos los hombres que tenemos el cabello largo y aún son pocos los hombres que se animan a tenerlo o que consideran tener este estilo, si se puede llamar así y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? porque ahí está más inculcado la imagen heteronormativa y binaria del género en cómo debe de presentar su nombre socialmente y bueno, vamos a empezar por el año 2000 ¿qué año? 2013 hasta el año 2013, desde el año 2011 hasta el año 2013 yo había empezado a tener un estilo de peinado en degradé les voy a mostrar una foto para que sepan de qué cabello llevaba yo y a finales del año 2013 decidí teñírmelo me decolore el cabello completamente y me lo teñí de rojo y a los meses después de haberme aburrido del color y aparte de ver que el cabello estaba completamente dañado decidí rapármelo y yo dije, sí, me voy a rapar y era una especie de experimento para mí porque yo quería ver qué tan rápido crecía mi cabello y de qué manera, ya que iba a ser todo desde cero también les voy a poner una foto de cómo era yo estando rapado y bueno yo dije, apenas me rape voy a dejar que mi cabello crezca hasta tenerlo completamente largo y yo dije, esta vez sí quiero experimentar cómo es el tener un cabello realmente largo no semilargo o en degradé como tenía hasta en aquel entonces y bueno el cabello me tomó alrededor de dos años entre dos a dos años a tres años llegar a tenerlo al menos hasta por acá sí, hasta por acá actualmente lo tengo un poco más abajo y bueno a lo largo del tiempo he tenido diferentes cortes que les voy a también explicar un poco más adelante y bueno a finales de 2016 debido a la muerte de un artista mío que me gustaba mucho decidí tener un corte muy inusual para un hombre tener y me corté con un cerquillo acá así a lo Cleopatra Alodora la Exploradora les voy a poner también una foto de fotos o foto de cómo estaba yo en aquel entonces y bueno poco antes de hacerme ese corte también había decidido cortarme el cabello completamente el cabello ya lo tenía casi de este largo pero dije me lo voy a cortar hasta acá y parecía Cristóbal Colón literal y meses después fue que pasó la muerte de mi de mi cantante que me gustaba y ahí fue que me hice el cerquillo avión de mierda y bueno luego esto fue en el 2016 final del 2016 cuando pasaron los meses de nuevo me aburrí del estilo de corte aparte que bueno ya digamos el duelo por la muerte de mi cantante ya había el duelo por el duelo por la muerte de mi cantante ya había pasado entonces yo dije quiero tener el cabello tradicional largo y bueno poco a poco dejé que el cabello el bueno principalmente el flequillo creciera incluso cuando yo comencé a este canal yo aún tenía el cerquillo de Cleopatra los primeros primeros videos de mi canal yo tengo el cerquillo y los la mayoría de los videos del 2017 es ya con el cerquillo que me está medio creciendo que lo tengo por acá que puedo decir respecto a mi experiencia con el cabello largo yo el cabello largo yo decidí tenerlo principalmente por un gusto personal mío quería verme como me veía con esa apariencia me gusta me gustó en el momento me sigue gustando y quiero seguir disfrutando del hecho de aún tener cabello porque obviamente eventualmente creo que me voy a quedar calvo tengo la suerte de tener 25 años ser hombre y aún tener cabello así que quiero disfrutarlo mientras aún lo tengo y me gusta estéticamente como se me ve ahora mi experiencia respecto a cómo ha sido mi interacción sexual porque afectivo no he tenido pero sexual con las otras personas otros hombres ha sido paupérrima ha sido patética se podría calificar porque como dije en un principio la imagen heteronormativa y binaria de la apariencia y de cómo debe de presentar su nombre socialmente ante la sociedad está tan marcada al menos en la sociedad donde yo vivo que la mayoría de homosexuales de acá la gran 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 mayoría sueñan tienen ese complejo de soñar en estar pegados junto a un hombre heterosexual o sea un hombre machito discreto que aparente ser heterosexual que le guste todo lo tradicional de un hombre entonces tienen esa fantasía de estar con o sea tienen esa atracción hacia personas de ese estilo lo cual está bien pero el problema es de que al sector de personas como yo que no nos conformamos con ese tipo de apariencia y simplemente queremos salir del cuadro nos vemos afectadas porque nuestras experiencias interpersonales y sexuales se ven se ven jodidas se ven implicadas mis experiencias han sido de múltiples rechazos la 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 recepción o la reacción de la gente hacia mi apariencia simplemente por el cabello largo aún sin escuchar mi voz porque ustedes pueden decir ay pero es por tu voz no 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 era incluso esto era por chat esto era por chat entonces solamente veía mi foto veía mi cabello largo y el rechazo se experimentaba de diferentes maneras o me me daban un mensaje crudamente directo o me rechazaban de una manera polite como sería en inglés o sea ni tan ni tan cruel ni tan ni tan buena gente neutral o me bloqueaban directamente me bloqueaban entonces es jodido es jodido porque porque como digo como en este país está tan marcado ese ese binarismo del género no da cabida a más diversidad en cuanto a la presentación de cómo las personas quieren vestirse o presentarse a la sociedad entonces eso hay mucha gente que dice bueno pero es simplemente un gusto o sea si no le gustan los hombres de cabello largo es porque no les gustan yo opino que no yo opino de que la manera en como nosotros manejamos nuestras atracciones sexuales y también de la manera en como nosotros construimos nuestra atracción y nuestra y y lo que nosotros consideramos como características llamativas para que una persona no se traiga sexual es algo netamente social yo en un video hablé sobre la heterosexualidad y la homosexualidad de que ambas son opciones ambas el ser humano nace bisexual por naturaleza y es a partir de la influencia externa en donde el ser humano construye su propia identidad sexual y su orientación al mismo tiempo porque la orientación está dentro de la identidad sexual y al momento de afinar o de incentivar un gusto sexual digamos en este caso un heterosexual que una mujer heterosexual que quiere que incentiva su gusto hacia los otros hombres y se convierte en una mujer heterosexual porque le gustan es mujer y le gustan los hombres pero ella absorbe esta mujer absorbe todos los mensajes de cómo debe ser un hombre ante la idea para que ella lo considere atractivo entonces esta idea vendría a ser un hombre de tamaño medio alto que tenga que pasar el metro setenta y cinco de cabello corto acá en sudamérica por ejemplo se van a gloria y se idolatra mucho la apariencia blanca así que debería ser blanco con el cuerpo marcado si es posible un poco musculoso que vista bien que sea formal y etcétera etcétera y determinadas características más que eso conllevan a que sea una persona que la mujer en este caso considere como alguien atractivo y le llame la atención y le excite y quiera bueno formar también las dos afectivos si es que se da el caso es lo mismo que pasa con los homosexuales ellos también han absorbido el mensaje de cómo debe ser un hombre y de cómo debe de presentarse y de esa manera ellos han construido también su idea de lo que es atractivo y de cómo debe ser un hombre para que ellos lo encuentren excitable o sexualmente agradable entonces cuando alguna persona como yo se presenta con esta apariencia que simplemente es el cabello largo esto rompe el esquema de lo que ellos consideran atractivo y su reacción es automáticamente negativa en un principio no voy a negar cuando yo empecé a experimentar estas situaciones de rechazo era inevitable sentir ese ataque hacia mi autoestima porque obviamente el mensaje de repudio se podría decir hacia mi apariencia física era palpable pero ahora como incluso dije en unos videos anteriores fue gran parte mía el hecho de poder tener una interacción sana con el resto el comprenderlos yo tuve que comprender el por qué esta sociedad este grupo de homosexuales tenían este tipo de comportamientos hacia mi más específicamente hacia mi apariencia y el poder comprender el por qué ellos actuaban de esa manera hacía de que yo no me enojara porque sabía de que ellos simplemente en este campo estaban limitados como la gran mayoría está en esta sociedad incluyendo los heterosexuales entonces la culpa no es mía la culpa simplemente es de la cultura y es esta misma cultura que está que está en la sociedad hace que los individuos que pertenezcan a ella se vean afectados en determinadas maneras y se vean limitados tontamente limitados porque por ejemplo en en Estados Unidos vamos a tomar como un pequeño ejemplo está un poco más entre comillas un poco más naturalizado la variedad de la apariencia o sea es entre comillas un poco más común ver hombres que se maquillen es un poquito más común ver hombres con cabello largo con apariencias un poco más exóticas se podría decir y como esto ya se ha normalizado ya la gente ya de alguna manera tiene esa expectativa de ver esto y también lo asocian como algo como parte de la imagen de un hombre o de una mujer y ya lo pueden considerar como algo atractivo pero como acá en este país por ejemplo como digo el binarismo está todavía muy presente la imagen tradicional se conserva aún entonces personas como yo con esta apariencia aún llaman mucho la atención personas como yo aún no estamos dentro de las expectativas de una persona que tiene en el aspecto sexual o en el aspecto afectivo y esto es completamente palpable porque al momento en que yo salgo a la calle la gente se me queda mirando completamente le sorprende parece como si fuera algo de otro planeta o de otra sociedad lo cual eso sí pues comprensible ver a un hombre con el cabello largo es triste un poco ¿por qué? porque me lleva a mí a tener experiencias que si es que yo no soy inteligentemente emocionalmente inteligente yo no las podría lidiar de una manera sana y eso es eso está mal eso está completamente mal y por eso digo hay que entender al entorno hay que comprender la sociedad la cultura para esa manera que nuestra interacción sea sana y no considerar que nosotros estamos equivocados o nosotros somos el que tiene la culpa o el que presenta un fallo en nuestra presentación o nuestra manera de ser o en nuestra manera de pensar y bueno sé que me estoy yendo a un tema un poquito más profundo de lo que supuestamente el tema del video es que es una simple apariencia y unos cuantos pelos pero la verdad es que la situación es así si eres un hombre ya seas heterosexual u homosexual latinoamericano que quiere considerar tener el cabello largo tenga en cuenta de que esto es una apariencia que la quieres tener solamente para tu gusto personal no estoy diciendo que nadie lo vaya a considerar atractivo es muy probable que encuentres a una persona eventualmente que diga me gustas y me gusta tu apariencia y tu look pero dale prioridad al gusto que tú tengas sobre tu persona lo más importante es que tú te gustes que tú te agrade que tu versión que la manera en como tú estás tratando de construir tu imagen sea la manera en como tú más te agradece a ti mismo si la gente te dice te verías mejor con el cabello corto te verías mucho mejor el cabello largo no te queda la opinión externa es inválida irrelevante ellos no se acuestan contigo no están en tu mente no van a morir contigo no te van a acompañar al infierno o al cielo o a la nada si es que algo existe nada entonces presentate de la manera como tú quieras pero siempre sé consciente de los aspectos que determinadas conductas que tú vayas querer adquirir o presentarte en este caso no va a tener un impacto y para que no y para que tú ese impacto no lo recibas de una manera tan negativa ni destructiva vas a tener obligadas quieras o no a tener que comprender tu entorno a comprenderte a ti y a tener que investigar un poco porque si no todas estas experiencias que posible negativas que posiblemente vas a experimentar te van a llevar a a tener un desagrado por una apariencia que que es bonita es bonita ahora es jodido tener el cabello largo eso si no lo voy a negar peinarlo el calor el frío pero eso es a lo que ya más en otro video tal vez lo toque acá quería hablar más que nada sobre mi experiencia con el cabello largo ciertos puntos de vista que he ido construyendo a lo largo del tiempo siento que pude haber indagado un poco más pero este video lo estoy diciendo así de la nada no lo he planeado no he escrito nada estoy diciendo lo que se me salga de la mente y bueno si les ha gustado ponganle me gusta comenten comparten suscríbanse y si quieren más videos sobre esta temática del cabello largo de un hombre con cabello largo pidan y los voy a hacer muchas gracias por ver gracias